Miren familia, ya se va gordo, bien contento. Ya tenía ganas de sentir la mamita yo, me la estaba cambiando. Y vine a ver a Natitos y le miré a esta rajadita chiquita. Pero ya estaba chiquita, más chiquita. Y yo le decía que se esperara, así que al rato no va a haber nada. Sí, está por fuera, que tal si la dejo y cuando venga por rato no va a haber nada. Ya quedan poquitos, miren, ya nada más queda esta. Y acá queda, ya quedan bien poquitos, ya. Esa nada más queda, miren. Y ya, descargó el palito, toda su fuerza. Gracias arbolito por la, por la islama. Hola, 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 muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a cada una de ustedes aquí a otro nuevo videoblogs con Emma Vlogs. A su mismo canal, espero que todas se encuentren muy bien. Pues el día de hoy es miércoles. Estamos a... Miércoles... Ay, perdón, perdón, perdón. Estamos a 9 de octubre del 2024. Son casi las 9 de la mañana, faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Y yo aquí ando. Ahorita me encuentro acá arriba a mi mamá. Lo que pasa es que ellos tuvieron que ir a hacer limpieza a la prepa. Tenían que chaponear, tenían que ir a barrer, tenían que ir a juntar las ramas y todo eso. Y mi mamá pues se fue porque era importante. Le cuenta dos puntos a mi hermana. Se fue. Entonces yo me fui a dejar a Lian y dijo que me iba a esperar para que me quedara con Lupita porque mi papá se encuentra trabajando. Gordo también está trabajando allá en el pinzán con Candy. Entonces pues aquí en la casa nada más se queda Lupe, mi mamá y yo porque Lian se va al kinder. Entonces mi mamá dijo que pues me iba a esperar. Y ahorita que yo me vine, venía y mi mamá me dijo que me apurara, que me viniera rápido porque Lupita se quedó sola. Lo bueno que me estaba chillando Lupita. Entonces nos vine, nos, me vine. Me encuentro aquí arriba, ahorita me voy a poner un café, voy a desayunar. Porque si no desayuno después me duele la cabeza. Este, entonces el día de hoy pues aquí les voy a estar grabando lo que ande haciendo. Este, Lian va a tener una actividad por ahí. Ayer le agarré unas hormigas de esas, ¿cómo se dice? Cabezonas, se llaman, aquí les llamamos chancharras. Se llevó cuatro, les eché tortillitas, les eché poquita tierrita, les eché unas hojitas de pinzán y unas hojitas de otra ramita, no me acuerdo cómo se llama. Entonces ya se quedó Lian, no sé qué vaya a hacer, a ver si el ratito que llegue y lo entrevisto, a ver qué hizo con su insecto. Y pues acompáñame hasta el final, quédate. Por ahí te invito a que me des like, que comentes, que compartas y que te suscribas. Y bienvenidas a las nuevas suscriptoras que van llegando. Muchas gracias por quedarse a este su canal. Y pues que tengan bonito miércoles lleno de bendiciones. Les mando fuertes abrazos a ustedes y a su familia y en un ratito más nos vemos. Mientras voy a echar cabecita a ver qué vamos a hacer de comer. El día de ayer hice pollo en crema, pero la verdad no me sentía muy bien. Me sentía muy mareada, me sentía con sueño. Me sentía así como rara, como que no era yo, como que quería estar durmiendo. Entonces dije, no me siento bien para grabarles. Por ahí una disculpa, pero después se va a volver a repetir el pollo en crema. Creo que por ahí ya se los grabé. Y pues vamos a ver este, a ver qué hago. Estoy entre huevos o papas. Ya que me he decidido, les voy a decir. Y pues andaba haciendo que hacer ahí en la casa. Ahorita pues voy a estar ahí con Lupita, no que mamá llegue. Allí le voy a hacer carne enchilada. Tengo carne enchilada y le voy a hacer. Le voy a hacer unos tres taquitos. Y a la prepa no sé si vamos a ir a almorzar. Pero bueno, el día de hoy me siento muy bien. Gracias a Dios. Como que dormí mis horas, me siento relajada. Me siento muy bien. Miren familia, son las 11 con 10 minutos y nos está serenando. Miren. Bueno, voy a sacar sola por aquí para poderles grabar. Miren. Nos está serenando. ¿Será por el huracán que está en Florida? Pues espero que todas las personas que estén en Florida se encuentren bien. Que hayan podido salir de sus casas para ponerse a salvo. Y espero de corazón que no vaya a pasarles nada a sus casas. Ya que por ahí he estado viendo que muchas personas se van. Dejan su casa triste. Primero Dios no pase a mayores. Estarán de mis oraciones toda la gente. Y también mi tía también tuvo que abandonar su casa. Se fueron a poner a... A salvo, a resguardar en otro lugar. Primero Dios, espero que no les vaya a pegar tan fuerte el huracán. Y pues aquí nos está lloviendo. Miren. Espero que pues se encuentren todas las personas muy bien. Estarán en mis oraciones. Dios me los bendiga y me los proteja y me los cuide. Y pues miren. Qué raro. Un día se dobló de repente. Fue a dejar las más en la prepa y ya se estaban doblando. Miren. Está sospechoso porque miren las nubes. Miren. Ya les he la... Ya les he la... Ya les he la... Ya les he la... ¡Ay, Diego! ¡Ay, Diego! ¡Ay, Diego! ¡Ay, Diego! ¡Ay, Diego! ¡Ay, Diego! Ya tengo un ratito que le llegué de recoger al lien del kinder. Y pues por aquí les he la... Y pues por aquí les ando grabando pedacitos que nos serenó. Mi tía para darnos a decir pues que el huracán iba a pasar por ahí y pues que los tuviéramos en nuestras oraciones y pues así es. Este, yo y mi familia, mi mamá y mi mamá y mi mamá y mi mamá los tenemos en nuestras oraciones. Espero que el huracán no les vaya a pagar fuerte. Que se hayan podido salir porque al parecer pues tenía... Era un huracán muy grande pues. Y pues este... Este, yo he estado viendo personas que sigo en TikTok que pues ya pasó un huracán, por ahí se hizo feo, se hizo desastre y pues... Pues algunos perdieron sus pocas cosas. Entonces regresaron por lo poquito que tenían. Pero bueno, ahorita vamos a lavar trastes. Acompáñenme. También puse a cocer unas papas. Estoy poniendo agua para hervir para un arroz. Entonces, ahora tengo ganas de hacer un arroz blanco. No sé si echarle elote y zanahoria. Entonces, pues este... Siempre los tendremos en nuestra oración. Para todas esas personas de Florida, les mandamos un saludo, un abrazo muy cordial. Y entonces, este, acompáñenme. Voy a lavar trastes. Eso sí, se los voy a grabar. Y vámonos para que vayan viendo. Yo las papas las pelé. Principalmente las pelé. Para ya nada más cuando estén, machacarlas. Entonces, vámonos para que vean. Miren familia, aquí tengo unas papas. Son cuatro papas ya peladas. Les voy a agregar sal. Y vamos a dejar que hiervan. Este, las voy a tapar otra vez. Y de este lado, aquí en este perón, pues pongo el agua para el café. Aquí tengo para el arroz ahorita. Voy a empezar a buscar el trastecito. Y vámonos para afuera. Vamos a lavar los trastes también. Y pues voy a hacer... Ya les dije. Voy a hacer unas tortitas de papa con queso Oaxaca y jabón. El ingrediente, pues era queso mozzarella. Pero aquí no hay. Nada más hay queso blanco. Dicen que es queso para los andres. Pero es queso mozzarella. Entonces, pues como que no. Entonces prefiero cambiar de mozzarella por el queso Oaxaca. Entonces ya he hecho. Anteriormente hubo, mucho más antes. Yo trabajaba con la señora alquilada. Y pues la hacía de comer y todo. Y hacía tortitas de papa. Este, entonces voy a hacer. Ya tiene mucho tiempo. ¿Qué no hago? Voy a hacer tortitas de papa. A ver cómo me salen. Y pues acompáñenme hasta el final. Sigan viendo este video. Apenas va empezando. Y pues, a mi modo. Vámonos a ver. Miren familia. Pues yo ya le agregue aquí el agua caliente. Dejé que hirviera. Y ahora sí lo voy a dejar como unos 5 minutos. Me voy a lavar trastes a un poquito. Así que vámonos. Y esperé que estuviera el agua. Para irme ya a dejar el arroz remojándose. A mi me ayuda mucho. Lo siento hasta más blandito. Cuando a la hora de cocerse. Porque anteriormente yo no lo hacía así. Nada más lo jugaba con agua fría. Y lo echaba a la olla. Bueno, a dorar pues a la cacerola. Y me salía como el arroz duro y batido. Entonces ahorita las últimas veces que he estado haciendo. Pues creo que aún es que me sale bien. Entonces pues yo les recomiendo este tip. Mi mamá sí lo hace. Pues a mí me ha ayudado mucho. Bueno familia. Pues vamos a empezar a lavar los trastes. Ya que como pueden ver no son tantos. Son poquitos. Y pues es rápido. Ayer ya nada más comimos hasta que llegue el gordo. Porque se descansó hasta mi suegra. Y este. Entonces se descansó allá. Se descansó un ratito allá. Y pues ya se va a venir para acá. Y ya nada más comimos hasta que llegue el gordo. Y ya nada más comimos hasta que llegue el gordo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un agua de pepino con limón. A mi hermano me salió buena. No sé si agregarle chía. Porque también tengo chía. Pero mejor así. Cómentelo, ahí está. Acá ya leía y ya se quiere comer pepino. Ay, siempre me da miedo con estos cuchillos porque tienen harto filo. Ahí está el pepino papá, acá te lo dejé. Papi, ¿no lo quieres? No sé qué es el frío. Ahorita que me desocupe de aquí, vamos a hacer la tarea. Le voy a agregar de una vez la sal. La sal, la azúcar, perdón, 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 perdón. Bueno, así que últimamente me ha trabado mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya le agregué aquí yo este... El agua que molí. Yo ya no voy a este... No la cuelo, no nada. Me gusta que se vaya así. Ahorita le te quitan toda la semilla a los limones. No le estoy corta barra el piso. Mandé a Liana ante mi mamá al exprimidor. A ver si alcanzo a... Que se alcance a congelar. Porque eso... ¿Ya, mi amor? Sí, ya lo exprimo, ya lo exprimo. Antes de que llegue gordo. Porque si no, no va a estar ni el agua. Miren. Le voy a echar el agua. Así porque yo ya no le voy a agregar nada. Nomás voy a ver cómo salió de dulce. Miren. Aquí estamos exprimando los limones. Papi, siéntate porque te vas a caer. No, agarra todo un chiquito. Este. Este Lian que le gusta el limón. Ya con la ayuda de un exprimidor ya no suelta tanto hum. Es que de tanto, tanto refresco. Mejor. Tenía este pepino. De que se eche a perder. Lian no come pepino ahorita. De que se eche a perder. Y lo hagamos en un agua productiva. Mejor en un agua. Ya me voy a probar cómo quedó de dulce. Y ya. Tenía chía. No sé si agregarle chía. Pero bueno. ¿Cómo vas a ver esa agua? Yo sé que es de pur limón que lleva chía. Miren. Ya tengo el arroz escurriéndose. Ya las papas ya salían. Y ahorita vamos a poner a hacer todo. Voy a hacer una máquina veloz. Déjenmelo probar. Pues aquí quedó mi agua de limón con pepino. Está buena. Miren. Pues ya no. Creo que ya no le he superado tan nada. Ya nada más la voy a llevar a la refrigeradora ante mi mamá. Para cuando llegue gordo ya. Y me voy a poner a hacer todo lo demás. Y voy a venir a juntar todo este tiradero que hice. Y pues bueno. Espero este video vaya a ser sobrado. Miren familia. Pues aquí ya piqué mi jamón. Aquí tengo un machucador de frijoles. Que es de mi mamá. Me voy a sentar. Pero bueno. Ni así me miras. Vamos a machucar las papas. Con cuidado. Bien machucaditas. Bien. Es más práctico. Ahorita vamos a dorar nuestro arroz. Se está escurriendo. Primero me voy a hacer las papitas. El arroz pues está rápido. Como re chino la de esta. Lo que no me gusta es que luego se pegue. Pero aquí ya. Papá tápate la boca por favor. Agárrate una zanahoria. Porque la otra la voy a ocupar para el arroz. No se abre. Rompe la bolsa. Está bien. La consistencia. Miren. Vamos a ver cuántas papitas salen. Le voy a echar de una vez el jamón. El jamón. Una larga. Jamón. Pueden manuzar el queso. Mándenlo amor. Déjenme demostrar que estoy estoy grabando. Miren familia. Pues como pueden ver. Yo le agregué poquita pimienta. Poquito. Poquita pimienta molida. Y le agregué. Poquita sal. Un huevo. Y vamos a ver. A ver. A batir. Yo no le agregué. Este. El queso. Porque. Este. Este es de Oaxaca. Y se me da. Me da cosa que a la hora de. Echárselo se vaya a salir. Entonces aquí estoy revolviendo bien. Perfectamente. Que se integre bien el huevo. Para que no esté tuyoso. Esforzamos bien. A la hora de ya estar así. Ahora si vamos a meter nuestra mano. Obviamente ya limpia. La mía está limpia. Porque. Me la fui a lavar. Y pues vamos. A revolver. Vamos a dejar que no. Esto ya que está la consistencia. Que no se nos debe pegar. En las manos. Dice Lian que hay. No Lian ya se fue. Lian ya se fue para el cuarto. ¿Podemos hacerla? No. Todavía se nos pega. No debe de pegarse la mano. Por ahí. La. Este. Le pueden agregar poquita harina. Si quieren. Poquita. Una cosita. Nada. Nada. La. Si se va a dejar hacer. le quiero calar a ver como me sale porque este yo nunca lo he hecho es la primera vez y miren aquí lo estoy cociendo, dorando perdón, este lo voy a dejar menos dorado como el rojo menos, yo aquí les voy a decir cuando yo le voy a agregar porque ahorita ya molí ajo y cebolla con agüita, eso le voy a agregar y ya tengo mi zanahoria picada y compre una lata de lor entonces miren en lo que se dora voy a empezar a hacer las tortitas para que ustedes vayan viendo vamos a dejarlo que se dore un poquito más vamos a ver miren pues yo creo que ya le vamos a agregar nuestra agüita porque si no se nos va a pasar no se nos tiene que pasar tiene que quedar menos dorado que el otro o lo vamos a dejar otro poquito cinco minutos a ver como nos va ya familia ya le voy a agregar el agua porque si no se me va a pasar miren y ahí lo vamos a dejar va a ser una cosita nada de arroz miren yo le agregué ajo un pedazo de cebolla y ya vamos a dejar que hierva y ahorita miren muy bien pues ahí va no me va saliendo tan perfecta yo me pongo un poquito de aceite en las manos y trato de hacerla miren de a la que puedo le pongo queso muy poquito porque se sale y pues miren yo trato de cubrirla de hacerla pero pues no muy bien me sale miren y pues yo aquí la tengo la pongo en harina un poquito para que se amacice para que no se me pegue tanto en las manos y la llevo a dorar miren muy poquito miren vamos para que vean acá de este lado miren aquí hice ya dos familias me están costando un poquito de trabajo porque se les sale el queso miren como pueden ver una quedó bien dorada y las otras pues no tanto porque se les sale el queso miren aquí traje esto está dorado bota bien feo también porque le puse queso y jamón y vamos a ver aquí el arroz miren ya le agregué las zanahorias ahorita vamos a ver si ya está durito si ya está blandito para empezar a agregar los zelotes ya que casi va a estar miren así que pues espero que esta receta vaya a ser de su agrado y miren pues yo traté que desees lo más posible ya quería cambiar de menú a lo mejor yo les voy a enfadar con tantas cosas también hay tapitas de papa pero esa la tengo que poner en práctico pero bueno sigan viendo voy a hacer otra a ver como siguen saliendo yo me pongo poquito aceite ya llevé otra ya a la a la caserola allá donde las tengo les voy a empezar a bajar ya porque se están saliendo muy grandes si no lo van a alcanzar y la empanéis un poquito y lo vamos damos la vuelta otra vez también si tienen pan molido pues que mejor que tengan pan molido verdad pero no sé que me hizo falta miren pues ahí está mi tortita no muy bien pero bueno yo hago un bien para quedar sin comer pues ya se deja un poquito más hacerla pues miren aquí están mis tortitas pues ahí van no están tan mal me vamos los voy a dejar voy a acabar de hacerlo miren familia al final de todo pues no no está tan mal ya miren que se tiene en forma de tortita aquí les estoy volteando nada más estoy tratando de cubrir un poquito más el queso para que no se les salga miren y pues si se dejan hacer miren pues ya estaba decepcionada pero pues sí sí me salieron miren claro que pues la tortita de papa nada más lleva queso en polvo y pues huevo y la masa pero en esta ocasión yo quiso hacerlas diferente y pues miren se miran bonitas y se ve que van a tener buen sabor miren bueno este lo voy a echar otro poquito pues no no todo está tan perdido verdad no todo fue tan malo pues miren al final de cuentas pues ahí van mis tortitas miren el arroz todavía le falta está un poco durito miren pues al final de cuentas nada fue malo aquí se me pegaron las primeras este es el queso que ya se quemó pero bueno no todo está tan perdido ay ya me estoy frenando otra vez pues ya nada que se dore le voy a usar otro poquito para sacarla esta ya la voy a sacar esta miren ay que chulada ya me va a llorar pero pues nada está perdido ahorita ve ay deje mi día recoger el chor de gordos y no se va a acabar de mojar ahorita miren pues así está quedando el arroz ya le voy a agregar yo mis respectivos elotitos voy a usar la cuchara mira ya no menearlo tanto para que no se bata miren así ya voy a dejar que se escurra toda el agüita bien escurrida bien escurrida el que se que se consuma pues como con peces como el arroz que es miren pues ahí está quedando mi arroz voy a tapar otra vez y voy a acabar miren familia pues así es como está quedando ya le voy a hacer la lumbre y pues miren así quedaron mis tortitas pues a mí la verdad me gustó el resultado ustedes me dejan saber si les gustó qué tal las pareció la del arroz la del arroz como quedó hay una disculpa por este tiradero pero cuando uno anda cocinando anda apurada pues no tiene tiempo de ver el cochinero que hacer te voy a poner a recoger todo ese tiradero que está allá fue de que guise y todo eso miren mi lama ay me lo voy a poner acá de este lado pues ahorita entonces vamos a a ver cómo está quedando el arroz al parecer ya ya va se va a sacar el agüita pues no me quedó nada mal nada más que se consuma un poquito más el agua pues no todo está perdido me quedó el arroz blanco me quedó me quedó van a decir ustedes tú que puedes decir Emma verdad pero pues yo me emociono porque miren pues si me quedó esta receta me la dio mi mamá y esta receta pues yo me la inventé en la de las tortitas de papa pues bueno voy a recoger mi tiradero y ahorita cuando llegue el gordo les voy a enseñar el platillo cómo lo voy a servir pues muchas gracias por siempre estarme apoyando por ver mis videos hasta el final y pues el arroz ya mérito va a estar así lo voy a dejar para que se consuma todo el agua y a ver si no se me quema a ver no todavía tiene agüita no se quema tiene agüita pues bueno miren familia pues así quedó mi arroz creo que quedó muy bien de todo pues tiene elotito y tiene zanahoria pues miren así quedó de ese quesito y pues para mi punto pues me salió bien creo que no me salió batido últimamente pues ya el arroz ya ya dijeron por allá se me cose ah no se crean ya se me cosía pero me salía muy batido entonces pues ahorita creo que ya me quedó mejor y pues miren ya junté todo mi tiradero tenía las tortitas tapadas pero ahorita las voy a meter acá adentro las voy a tapar con la tapadera y van para adentro y ya acabé de recoger mi tiradero que estaba aquí de que hice de comer ahorita ya pedí las tortillas ya nada más estoy esperando que llegue gordo miren y voy a dar otra barrera en el piso porque miren si hice un poquito de tiradero y más aparte tirar las boronas y voy a lavar otra vez mi trapo y voy a venir a dar una una limpiada al motor de la licuadora y aquí a la mesa y a tirar este yogur que se tomó en el envase y pues porque hay mucha mosca pero sigan viendo el video y ahorita nos vemos bien familia pues así quedaron mis tortitas al final y el arroz miren así quedó todo acaba de llegar gordo aquí tenemos nuestra respectiva agua ahí viene el plato gordo y también hice salsa por si le quiere agregar está bueno mi arroz no vamos a comer sandía ahorita así que buen provechito familia pues espero que esta receta les vaya a gustar saludos y bendiciones buen provecho y gracias a Dios por su sagrado alimento en un ratito más miren que bonito arcoiris nos salió nunca lo había visto así tan bonito un arcoiris como este es que tapa el árbol mira miren que bonito miren nos acababa de serenar miren así luce el arcoiris miren así luce el arcoiris miren me voy a llevar un carro todavía me di carretera miren 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 como rebasan miren 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 pues ahí está Lían anda haciendo tarea anda haciendo el intento de recortar el solito y aquí está su tarea está pegando insectos como los que llevaron ahora a la escuela ¿verdad mi amor? ajá ¿qué llevaste tú? unas hormigas que no eran otras especies ¿tus amigos qué llevaron? muchas cosas muchas cosas José Alejander llevó un llevó una mariposa monarca guau ¿y qué vieron con la lupa? los animales de otros ¿tú viste los animales de tus compañeros? ajá ¿y te gustó eso? ¿exploraste cosas nuevas en los animales? ajá ay no no puedo recortar no puedo avanzar ay mi cosito ¿me puedes ayudar? sí yo te ayudo tú sigue platicando pues pero yo voy a poner el pegamento sí pues sigue platicando ahí ¿qué más? hola pues me pusieron a cerrar ya porque tenemos tareas de los animales solo me faltan estos dos el setamontes y también la mariquita no es mariquita es una catarata ¿no? mariquita ¿cómo se llama? mariquita oh eres grande ¿qué más platicas después? número 6 y ya ¿y les cómo han estado? bien ¿están estado bien? que tengan una bonita tarde que tengan bonita la tarde buenas tardes pues aquí andamos yo creo que seguimos a dejar este video el día de hoy espero que vaya a ser sagrado los invito a que se inviten los invito a que se suscriban a mi canal que comenten que comparten que me den muchos likes y pues bueno hasta aquí lo dejamos por ahí nos vemos en mi próximo video que tengan bendecida tarde saludos y bendiciones a la vida